La contundente postura de Kerem Bursin de Lofi Zinder sobre un delicado tema en Turquía. El protagonista de la aclamada serie turca no se cayó ante una incómoda pregunta. Kerem Bursin, protagonista de Lofi Zinder, se ha convertido en uno de los actores más aclamados a escala internacional en los últimos meses, luego que la serie tocara los mejores niveles de audiencia en el ámbito internacional, y se posicionara como una de las más vistas en este 2021 que termina. La prensa turca contó con el privilegio de entrevistar en varias oportunidades al actor, en medio del éxito de la serie televisiva, y sus declaraciones, siempre acertadas, traspasan el país y llegan a los titulares de la prensa internacional. En esta oportunidad, las declaraciones del intérprete se dieron en el marco de un encuentro con la campeona mundial de gimnasia aeróbica, Aise Begum Mbassi. Ambos compartieron una fotografía luego del encuentro que ya se ha hecho muy popular en las redes sociales. Ante una pregunta sobre el machismo en Turquía, Kerem Bursin se mostró muy del lado de la libertad de la mujer e hizo una afirmación contundente sobre su postura, considerado que los hombres no deberían ser un obstáculo para las mujeres, y afirmando que es un mal que debe ser erradicado de Turquía. Vivimos en un sistema patriarcal. Por eso se oyen frases como vamos a cuidar a las mujeres. No hay necesidad de cuidar a nuestras mujeres, la frase tendría que ser, no deberíamos ser un obstáculo para nuestras mujeres. Quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema, expresó el protagonista del Office Inder en la entrevista. La telenovela Love is Inder ha traspasado fronteras y es todo un éxito mundial, lo que inevitablemente despierta en los espectadores mucha curiosidad sobre las posturas personales de los actores respecto a diversos temas. Cabe destacar, que Kerem Bursin y Ander Chell, ambos protagonistas de la serie, mantienen una relación amorosa de varios meses, y ya se han ganado la fama como la pareja del momento. Kerem no deja de dar tema de qué hablar, no sólo por su llamativo romance, sino por su genuina personalidad que le ha abierto muchas puertas en el ámbito artístico. Kerem no deja de dar tema de que le ha abierto muchas muchas gracias. Kerem no deja de dar tema de que le ha abierto muchas gracias. Kerem no. Gracias.